El excefe de Estado dijo que Guido es la única alternativa que tendrían los dirigentes que aún militan en el PRD, aunque asegura estar claro de que Vargas Maldonado ganará la convención por encima de quien sea. Si hay dos posibilidades, la gente no va a votar por Miguel, ni debe votar por Miguel, debe votar por Guido, pienso yo, porque si no pienso en el sentido de eso. Al igual que Mejía, otros altos dirigentes del PRD dudan de la integridad del proceso. Mira, yo soy un afectado directo, porque aunque yo estoy dentro del padrón, mi madre, que fue diputada, que es viuda de mi padre, Juan Guinto Arno Guzmán, está fuera del padrón. Mi hermano William, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, está fuera del padrón. El diputado y el exmandatario hablaron en la funeraria de Blandino, donde se exponen los restos de Yuli Ares Guzmán, dirigente PRDista. En ese escenario, Mejía arrestó importancia a las pretensiones de una batería de abogados PRDistas, quienes anunciaron que acudirán a la Junta para impedir que el nuevo partido revolucionario mayorista use siglas, logos y color por parentesco al del PRD. ¿Qué ni opino de eso? Yo borré eso de esa gente. Es más ni menciono los nombres de ellos. El líder político dijo estará fuera del país para el domingo, justo el día que el PRD tiene planificada la convención. Tomás Marta, Noticias 23.